Tres viviendas quedaron con daños, producto de que el terreno se dio por las fuertes lluvias del fin de semana en San Carlos. Las 15 personas afectadas pertenecen al barrio Baltasar Quesada, en Ciudad Quesada. Hubo un deslizamiento a la parte de atrás de la casa, se fueron dos casas y ya está a punto de irse también. Y lo que pasó es grave, te vio una persona que estaba en su cuarto y se fue casi 20, 30 metros de su casa y bueno, cayó al río y tuvo consecuencia que está en el hospital. Ante los problemas por las precipitaciones, la Comisión Nacional de Emergencias mantiene activas las alertas. La Comisión Nacional de Emergencias mantiene la alerta verde para el Pacífico completo, para el Valle Central y la zona norte de nuestro territorio. Otras comunidades como Moravia y Tibás se vieron afectadas producto de la caída de un árbol que afectó el fluido eléctrico.